Hola familia, buenas. Bueno, he ido al huerto, vaya pelos, toma ya, madre mía, no importa, ya sabéis que yo tiro lo que venga. Que he ido al huerto y he cogido un montón de hoja verde, estoy súper contenta. Tengo esta variedad del kale, que no la conocía, y mira qué maravilla, y que es muy carnosa. Luego la remolacha, que me encanta la hoja de la remolacha también, y bueno, y las hojas de la remolacha estas. Entonces voy a hacer como un rehogado con cebolleta, que estas no son de mi huerto todavía, pero ya mismo las voy a tener, y unos champiñones, algunas especias, y nada, y luego voy a hacer un par de huevos, y unos espárragos a la plancha, y una salsita así como cremosilla. Ahora os enseño todo. Un poquito de coco, ajo, cebolleta y champiñones, con un poquito de sal. Vale, vale, pues ahora que sale así es el momento de añadirle la hoja verde. Vale, que la tengo así. La voy a trocear un poquito, se la añado, y pongo la tapa, y vejo que se cocine. Muy simple, ahí está. Ocupa mucho, pero ahora se irá menguando, una vez que suelte la gota. Y luego se mezclará con el destrinito de antes, y ahora está rico. Bueno, a ver cómo va hecho. ¿Veis? Perfecto. Ya está, ¿veis cómo ha bajado? Pues deliciosa. Ya está aquí el nervido, si no, que es fácil. Vamos a hacerlo 10 minutos, ¿vale? Mira que pinta más rica. Y ahora esto lo vamos a acompañar con unos huevos fritos, y con unas aceitunitas, y con unos espárragos, que voy a subir la gotita próximamente, con una salsita de grasa muy buena. Ahora, esto lo voy a acompañar con unos huevos fritos. Antes de hacer, ¿cómo los hago yo? Pues un poco de aceite de coco con una sartén, tiro hoy los huevos, le pongo un poco de sal, lo tapo, y dejo que se haga. La clara tiene que estar, bueno, la clara tiene que quedarse muy hecha, muy importante, y la yema crudita para aprovechar todas las propiedades del huevo.